Un grupo de vecinas de esta ciudad no desaprovechó la oportunidad para ejercitarse y también celebrar el Halloween como parte de sus actividades de Zumba Fitness que se realizan en el deck de madera que se ubica entre el muelle de pescadores y el muelle de arcos en la zona del malecón de esta ciudad. Se trata de más de una veintena de vecinas de este puerto quienes acuden varios días de la semana a las clases que imparten en esa zona turística con el fin de ejercitarse y mantener la buena salud. En esta ocasión las participantes acudieron disfrazadas para realizar sus rutinas aeróbicas y bailes que sirven como ejercicio durante las clases de Zumba que imparte el maestro Javier Cervantes Góngora como parte de sus actividades de activación física que impulsa la fundación Bepensa en esta ciudad. Aquí en el malecón tenemos clases de solamente martes y jueves, lunes, miércoles y viernes estamos en el parque Morelos. Las clases son a las 7.20 de la mañana. Son por parte de Fundación Bepensa. Así estamos. Aquí está de poder acudir. Ahorita ya antes teníamos el cupo limitado por cuestiones de pandemia pero ya ahorita sí respetamos lo que son los protocolos y pues ya puede venir la persona que guste. Las clases son totalmente gratis. No, de beneficios totalmente de todos y ahorita por las cuestiones en las que estamos pasando por salud más que nada. Aparte pues vienen los beneficios después en cuanto a la pérdida de grasa, un poquito del tono muscular. Hoy más bien es una actividad recreativa. Bueno, yo empiezo como instructor aeróbico. En sí ahorita pues se puso mucho de moda lo que es hace algunos años la Zumba y en sí el baile fitness y pues ya me encajoné como que con eso. Pero en mis inicios comencé con aeróbicos, clases grupales aeróbicos, trampolín, entre otras disciplinas. El maestro, quien es popularmente conocido como Javo Cervantes, señaló también que imparte clases de Zumba gratuitas durante toda la semana en el parque Morelos como parte de un programa del Ayuntamiento de Progreso y recordó que el próximo año cumplirá dos décadas promoviendo estas rutinas en pro de la salud de los progreseños.